Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama Ayamonteando. Un programa que les lleva hasta sus hogares, pues la historia, tradiciones, cultura, el patrimonio de Ayamonte y hoy concretamente nos encontramos en el barrio de La Villa. Vamos a hablar de varios puntos que seguro que van a despertar su interés porque la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, que son los que coordinan este programa y los que colaboran con nosotros, con WIJU Televisión, nos van a contar cosas y anécdotas que a lo mejor hasta los propios ayamontinos desconocían. Vamos a hablar del Salvador, de la Capilla del Socorro, de la Casa Cuna, vamos a hablar de la leyenda del Boquerón, del Pozo y pues también estamos tomando como punto de referencia este pilar del barrio de La Villa. Pues bienvenidos, bienvenidas, aquí empieza Ayamonteando. Gracias por ver el video. Pues fue precisamente aquí, en este punto, donde cerrábamos el anterior Ayamonteando, que lo dedicamos a una primera parte de La Villa y volvemos a este punto, como digo, que es el interior de la Iglesia del Salvador, la cual ya en aquel programa analizábamos en su exterior y hoy dedicamos más el tiempo para ver cuáles son las principales obras artísticas y cómo está concebido por dentro. Una nave en la cual, la de la epístola, que siempre que miramos a la cabecera de un templo siempre va a coincidir con la mano derecha, cerrábamos el programa con una cuestión que yo les lanzaba y que era, a ver si sabían ustedes por qué esta nave, en concreto la arquería, se ve tumbada hacia afuera. Y la respuesta, yo sé que muchos de ustedes la saben, la respuesta es precisamente el terremoto de Lisboa de 1755. A las 9 de la mañana se siente ese temblor y en el caso de la Iglesia del Salvador, pues cede un poquito. De hecho, si nos fijamos en los pilares, podemos ver cómo los que están precisamente en esta nave, no en la otra, en la del Evangelio, los de los pilares de la nave de la epístola, van a estar protegidos en la base mediante este metacrilato que incluso nos permite ver el suelo original. Dentro de lo que sería esta nave, tenemos algunas cosas, algunos detalles interesantes, como por ejemplo un fresco que apareció en el año de 1886 y que representa a la figura de la Inmaculada Concepción. Lo tenemos precisamente aquí, justamente al lado de la puerta lateral. El fresco es una de las primeras interpretaciones que se conocen en el mundo del arte que representan a la figura de la Inmaculada Concepción de María. Habría que esperar a artistas como Zurbarán, o artistas incluso como Bartolomé Esteban Murillo, para encontrar la figura, como comentábamos además en el programa primero que hicimos en la Plaza de la Laguna, para encontrar cómo se representa a día de hoy la Inmaculada Concepción, cuál es su iconografía, que se basa en la información que da el libro del Apocalipsis. Es, por tanto, una iconografía apocalíptica. Como digo, en 1886 se encuentra este fresco que algunos han podido o han pretendido identificar con la Virgen de los Favores, que es aquella que recibía culto en el castillo de Ayamonte, en época de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, se trata de algo, incluso desde el punto de vista artístico, más interesante. Como digo, una de las primeras representaciones que se tiene de la Inmaculada Concepción con la iconografía, como digo, repito, del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, tenemos los rayos alrededor, la luna no la veríamos porque la figura no está completa, la luna bajo los pies, coronada por estrellas, y alrededor, como corresponde a las primeras y más antiguas interpretaciones de esta pintura, tendríamos una serie de letanías de María. Por ejemplo, esta que tendríamos aquí sería la del Espejo de la Justicia, o en latín Speculum Justitiae. Seguiríamos por aquí rodeando, tendríamos, por ejemplo, Scala Coeli, Escalera del Cielo, y si tuviéramos toda la pintura completa, muy probablemente veríamos alrededor otras tantas letanías. Como digo, hay quien ha pretendido, o incluso sí, hay algunas publicaciones que la identifican como posiblemente la Virgen de los Favores del Castillo, aquella desapareció, una imagen, como digo, que recibía culto en el Castillo de Ayamonte, y la cual es conocida por la historia porque Alfonso X el Sabio le dedicaba su cantiga número 273. Alfonso X fue un rey bastante dado a la cultura, a la literatura, a la música, a las artes, cultura, en definitiva, y escribió una serie de más de 400 cantigas, llamadas cantigas a Santa María, en las cuales narra diferentes milagros ocurridos a lo largo y ancho de su dominio, de su reino de Castilla en aquellos momentos. Las escribió en gallego antiguo porque él consideraba que ese idioma era más propio para la literatura. Bueno, se dice que las escribió el propio rey, aunque lo más seguro es que fueran escritas por personas cercanas en su casa, en la corte. Y la número 273, como digo, utiliza al Castillo de Ayamonte como escenario para hablarnos de un milagro sucedido en cuanto que un señor en la festividad del 15 de agosto entra en la capilla, señor pobre, humilde, sin recursos, y cuando ve que los paños del altar están rotos, él dice que los remendaría si sus posibilidades fueran que las tuviera. No teniendo dinero, no teniendo recursos, casualmente encuentra el hilo necesario encima de los hombros. Eso queda ahí como leyenda. Y la pintura no tiene absolutamente, en principio, no hay documentación que lo diga, no tiene absolutamente nada que ver. Nos vamos acercando por esta nave, repito, de la epístola, como se la llama, y nos encontramos directamente con la cabecera del templo. El templo viene siendo de aproximadamente siglos XIV, XV aproximadamente, pero lo más llamativo de él, como decíamos en el anterior programa, se sitúa en su cabecera. Dentro de las capillas que se le realizan en ella, van a destacar aquellas del siglo XVII, por ejemplo, un tal Fernando Martín Olivos, en el año de 1631, como una obra pía, o como una donación, realizaría o mandaría la realización de esta capilla, en principio, como digo, funeraria para él. Se trata de un misionero asentado en Perú. No tenemos aquí su nombre, pero se pueden acercar y pueden ver, por ejemplo, esta curiosa inscripción, esta curiosa lápida, en la que leemos Mori Lucrum. Significa, literalmente, la muerte como objetivo, o la muerte como beneficio. Ya digo, no existe el nombre de este señor en la lápida, pero muy posiblemente fuera suya, en tanto que los misioneros solían utilizar esta inscripción. No significa que fueran buscando la muerte. Significa, simplemente, que, estando en misiones, si la hallaban, por las razones que fueran, la entendían como una muerte provechosa o una muerte bien justificada. Y dentro de esta capilla, afortunadamente, conservamos su retablo original, en el cual se le daría culto, en un primer momento, a la Virgen de la Granada, y del cual, a mí, sobre todo, lo que más me llama la atención es cómo el artista consigue darle ese volumen, ese movimiento, ese detalle a los paños que están recreados, como estamos comprobando, en madera. Estamos ahora mismo en el presbiterio del templo, lo que sería la capilla mayor, viendo cómo está techado de manera diferente a cómo están el resto de las naves, donde se sientan los fieles, que, como veíamos en el anterior programa, está protegido mediante un artesonado de estilo mudéjar. Aquí lo que vemos en el presbiterio es una media naranja sobre pechinas. Y encontramos, como no podía ser de otra manera, a la imagen titular del templo, es decir, al divino salvador. Una imagen de escultor anónimo que no estuvo concebida desde un primer momento para procesionar. De hecho, si nos fuéramos, o si lo viéramos en la calle, si nos fuéramos a su espalda, veíamos cómo por detrás es totalmente plano. Llama mucho la atención el estofado, la técnica del estofado, y se trata de una imagen, posiblemente, del siglo XVII. Posterior, ya del siglo XVIII, en concreto, aproximadamente por 1740, es cuando se labra este impresionante retablo. Su autor, Fernando de Medinilla. Fernando de Medinilla fue quien hizo, además, en la ciudad de Huelva, el retablo a la patrona de dicha localidad, a la Virgen de la Cinta. Y se pueden encontrar bastantes similitudes entre ambos. Retablística sevillana del siglo XVIII. Justamente por allí, por aquella esquinita, una de las piezas que a mí más me causan interés, o al menos me suelen llevar al mundo de los indianos, que como ya ustedes saben, a mí me gusta bastante. Se trata de la cabeza de San Pedro, una posible imagen sedente de una hipotética, o posible también, hermandad que existía en su día, de diáconos, de curas. Pero lo que más me gusta de la cabeza es saber que fue una donación también de una persona de la cual hemos hablado, no en un programa, ni en dos, ni en tres, sino prácticamente en todos los que llevamos de la Llamonteando, de Manuel Rivero González, del Pintao. Manuel Rivero no fue el único de sus familias que hace carrera a Indias y que se beneficia del comercio en este sentido. También su hermano Cristóbal, Cristóbal Rivero. Y de hecho, mientras Manuel solía ser más mecenas y más colaborador con la zona de la Ribera, aquí en la Villa sobre todo vamos a tener las colaboraciones y la ayuda de este otro señor, de Cristóbal Rivero, como digo, de la familia del Pintao. Cristóbal en concreto, hablamos de la segunda mitad del siglo XVIII, ordena la fundación de esta otra capilla también para él, como capilla funeraria, que es la que en el momento se conocería como Capilla de San José y que a día de hoy está ocupada por la Hermandad del Jueves Santo, comúnmente llamada en Ayamonte como la del Jueves Santo. Estamos hablando de la de Jesús Caído. Como resto, como única obra o al menos la más llamativa que nos queda del retablo original o del conjunto de imágenes que formaron parte del retablo original de la época de Cristóbal Rivero, tenemos todavía aquí la imagen de Santa Teresa, aunque en este caso la tenemos fuera del espacio que ocupó en origen. una vez que ya entramos en el interior de esa capilla de San José, nos encontraríamos, como digo, con las imágenes que pertenecen a la Hermandad del Jueves Santo, la comúnmente llamada, como digo, Hermandad del Jueves Santo. En 1718 es cuando se funda en este templo la Hermandad Sacramental. 200 años exactos más tarde, ya en 1918, es cuando se funda la hermandad dedicada a Jesús Caído, al misterio, a darle culto al misterio de Jesús Caído en la calle de la Amargura y que recientemente, ya en época moderna, se han fusionado las dos. De las imágenes originales, solo conservamos la cabeza o la cara, mejor dicho, la mascarilla del titular de Jesús Caído, ya que después de la Guerra Civil en el verano de 1936, que sufrieron prácticamente todo el patrimonio que tuvo la hermandad, solo se pudo rescatar esa pieza, la cual apareció, además, en una zona de escombrera, posiblemente cercana al actual parador, la zona del castillo de Ayamonte. Fue Antonio León Ortega del que también hablábamos largo y tendido en el programa de las esculturas de Alberto Germán, quien recompuso la imagen y quien además también labró un segundo misterio para la hermandad. Se trataría de la oración en el huerto. Vemos aquí a Jesús orando y detrás de él también al ángel, que guarda también muchísima similitud tanto con el ángel de la oración del huerto de Huelva como tallas de San Sebastián en Cartaya, encontramos una también muy parecida. Se tratan, en ambos casos, las dos imágenes del más reconocido estilo que mantuvo durante su segunda etapa creativa Antonio León Ortega. La imagen que tenemos en el centro, la imagen mariana que tiene la hermandad, la Virgen de la Amargura, es de Pepe Vázquez. Pepe Vázquez la hace en los años 40 también, estamos hablando de la misma época de la posguerra, y un dato muy curioso y muy bonito es que la hermandad le pide a Pepe Vázquez que represente en ella la esencia, la clase, la hechura de la mujer de la villa. Y fue así como hizo una mujer grande, con cuerpo, con presencia, y a día de hoy, como digo, es una de las dos imágenes dolorosas que hay en el barrio y las que más cariño se le tiene. Más adelante conoceremos también a la otra, a la Virgen del Socorro. Más adelante Nos encontramos ahora mismo en un punto bastante identificativo de todo lo que tiene que ver con el barrio de la villa, en concreto en el pozo, el pozo de la villa, y es un punto de intersección entre lo que es la calle Galvame, que la tenemos justo aquí a nuestra izquierda por donde señalo, y la calle Viriato. A partir de ahí podemos hablar de este pozo que veis aquí con este grandísimo brocal, el cual tiene todos sus surcos pulidos, incluso de las sogas, porque realmente era un manantial. Que tengamos constancia de este pozo, pues ya estamos hablando de 1660, por lo menos, cuando en las escrituras de fundación de la casa cuna de Galdame, que justo lo tenemos un poquito más arriba, ya se nombraba el pozo. Y que tenga uso como tal, pues para sacar ese agua, pues hemos visto que hasta mediados del siglo XX, prácticamente, se ha tenido, se ha llevado a cabo, hasta que prácticamente ya, pues eso comienza a lo que es la canalización del agua potable en el pueblo. Bueno, y también, dentro de este mismo punto donde se encuentra el pozo, podemos hablar del Boquerón. Como estáis viendo, pues aquí tenemos un zócalo que hace distinción de ese momento y realmente es una leyenda popular de lo que podemos hablar ahora, puesto que el túnel del Boquerón, como tal, supuestamente cruzaba desde lo que es el Castillo de Ayamonte hasta el Castillo de Castromarín. Sería, pues una unión entre los dos pueblos, pero realmente eso es una leyenda popular. Simplemente, pues empezó a canalizarse mediante bóvedas para llevar a cabo todas las aguas pluviales de la zona de la calle que bajaba, de la calle Galdame. Y de esa manera, pues llegaba prácticamente hasta la salida a río, del río Guadiana. Se dice también, dentro de esa leyenda popular que se embellece un poquito, pues que existía incluso lo que era una barquilla que podría luego incluso cruzar la gente, pero hasta ahí podemos leer. Es una leyenda exactamente que es como se queda para nosotros. Pues estamos en el programa Ayamonteando que ofrece Huiju Televisión para dar en alza el patrimonio de Ayamonte. Estamos viendo el barrio de la Villa y hoy pues hemos tenido la suerte de tener con nosotros a Belén Santos que forma parte de la Asociación de Guías Turísticos de Huelva que son los que pues organizan este programa y colaboran con nosotros con Huiju Televisión para darle contenido. Bueno, pues vamos a hablar con Belén Santos porque ha preparado para nosotros un fandango que ha escrito ella la letra. Cuéntanos, Belén, ¿cómo se te ocurrió la idea del fandango? Pues bueno, realmente, a ver, teníamos que marcar un poquito el tema del flamenco saliendo desde ahí lo que es por ejemplo la saeta ayamontina, ¿no? Entonces tenemos que partir de ese palo del flamenco. Yo como tal, saeta no canto, nada, ni aficionada, sí que me gusta muchísimo y todo lo que es el flamenco en torno a lo que es nuestra provincia de Huelva, pero bueno, sí que al ser del andévalo pues el palo del fandango ahí sí que como una simple aficionada pues lo toco un poquito, me gusta bastante. Así que intentando encontrar un fandango que identificara a Llamonte como tal en algún sitio pues al final me vino la inspiración y decidí pues sacarle una letra y decir pues bueno, voy a hacer una quintilla y en este caso pues es lo que es lo que ha salido. Y además vas a interpretar un poema, ¿verdad? ¿también has escrito tú ese poema? Sí, porque por embellecer un poquito todo pues siempre llevas a cabo un poco de rima, después le das un entonado y ya terminas pues saliendo saliendo el colofón ¿no? de lo que es el fandango y así pues haces un poquito más bello todo lo que realmente puede dar también nuestra tierra. Pues vamos a dejar a Belén que primero nos va a recitar ese poema que ha dedicado a Ayamonte y al barrio de la Villa. Dime de mi Huelva que no es bonito como su Ayamonte fronterizo realeza señorío marquesado de cultura llenan sus artistas sus calles huelen a ribera y a flor se cantan saetas por Semana Santa y un fandanguillo cae por el boquerón pues de la mano de Belén Santos vamos a escuchar un fandango dedicado a Ayamonte y al barrio de la Villa Belén lo dejo en tus manos gracias que bonito es el fandango al amanecer el día en el silencio del campo cuando voy de cacería unos tragos de agua ardiente con agua de manantiales ay si supiera la gente esos ratos cuánto valen y de la amargura va del socorro es la que viene y de la amargura va descubriendo en su pasada el dolor que le conmueve con saetas de madrugada y de la amargura Os he traído aquí porque, sobre todo tú Belén, cuando hemos pasado antes, te has fijado en esta estatua que representa a un señor tocando, creo que le falta de la mano, no, la tiene abajo, tocando una, ¿cómo se llama esto Gaby? Una matraca, ¿lo has escuchado? Nunca, una matraca, una carraca, también se le dice carraca. En la madrugada del Viernes Santo, todavía en Ayamonte se conserva la costumbre de abrir la procesión haciendo ese ruido. Muy poquitos pueblos conservan esa tradición. El leve, por ejemplo, también la he visto, pero en Ayamonte es muy clásica y muy propia de la madrugada del Viernes Santo. Una de las cosas que más valoro yo, precisamente de ese hecho, es que la hermandad de Padre Jesús, que posteriormente, cuando ya salgamos de esta placita, vamos a conocer en su interior, la hermandad de Padre Jesús conserva las formas originales de como eran las cofradías en nuestros pueblos, ya que la mayoría de hermandades, el resto de cofradías que en Semana Santa se ponen en la calle, lo hacen con un estilo muy sevillano, ya que Sevilla fue foco artístico, obviamente estábamos dentro del antiguo reino de Sevilla y nos contaminamos o nos llenamos de ese arte, de esa forma, de esas tradiciones que venían de allí, de Sevilla. Y casi todas las hermandades, como digo, siguen ese tipo, ese canon. No obstante, hay algunas muy contadas que todavía mantienen esa forma. Como decíamos en un programa cuando dedicábamos a las esculturas de Alberto Germán también, y yo hablaba allí, en el monumento a la Semana Santa que hay en la Plaza del Rosario, yo decía, pues Padre Jesús no lleva música, no lleva nazarenos tampoco, es todo popular, cargado a hombros y para adelante por esa calle Galdámez que previamente nos ha enseñado, nos ha cantado Belén, una maravilla dedicada precisamente, parte de esa letra, a esa hermandad que conoceremos. Previamente, antes de entender el nacimiento de la hermandad, o mejor dicho, el alojamiento de esa hermandad en este lugar, quiero hablar del espacio que se dedica, el espacio en sí, que es la Casa Cuna de Ayamonte. Hemos conocido la Iglesia del Salvador, ¿verdad? Ahora decíamos en anteriores programas que la Torre del Salvador había sido una obra pía, una donación de un tal Francisco Galdámez. Pues bien, viviendo en el Nuevo Mundo, también en Perú, tanto Francisco como su tío Benito ordenan obras pías a su pueblo natal en Ayamonte. De tal manera que la torre fue una de ellas en concreto, como digo, ordenada por Francisco Galdámez. Cuando Francisco falleció, su tío Benito, él falleció de más indescendencia, su tío Benito se hace cargo de las obras pías y de los deseos que todavía a su sobrino le quedaban en vida. Y es como él se hace cargo de fundar un hospital, una casa para niños. ¿Y cuál era el apellido? Espósito. Porque en otras casas, en otras casas cuna, en otros hospicios, lo normal en la época era que cuando se recibió un niño, huérfano en este caso se le ponía el apellido Espósito. Pero aquí, en agradecimiento o en recuerdo a aquella familia Galdámez, se sustituye el apellido Espósito por el apellido Galdámez. Y en Ayamonte hay muchos, ¿eh? Muchos Galdámez. Total que aproximadamente ya, bueno, ya en la segunda mitad del siglo XVII, en los años 60, aproximadamente entre los 60 y 70 de aquel siglo XVII, XVII, XVIII, XVII, XVI, 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 correcto, XVII, es cuando se funda la casa cuna. Una casa cuna que, como digo, va a ocupar parte o el centro aproximadamente de esa calle Galdámez y que llegaría a nuestros días, ya hablamos de finales del siglo XIX sobre todo, siendo absorbida o siendo gestionada, mejor, esa es la palabra, siendo gestionada por la Diputación Provincial de Huelva. Porque cuando se crearon las Diputaciones, por ley, tenían que hacerse cargo de las antiguas instalaciones, de las antiguas fundaciones de beneficencia. De tal forma que, hasta el año 1994, fue la Diputación quien gestionó la casa cuna. Los niños que recibía la casa cuna, obviamente no podían ser ni mulatos, ni negros, muchísimo menos, ni nada. Blanquitos y tal, y además luego también la propia formación que se les daba, hablo ahora de la época más moderna, era una formación primero básica y luego ya se especializaban en talleres. Y obviamente la mentalidad de la época era que las niñas por un lado y los niños por otro. ¿Qué se les podía enseñar a las niñas, por ejemplo? Coser, labores, manualidades, correcto, lo que sería también la... Y la moral cristiana, y la moral cristiana. Mientras que a los niños ya se los metían en talleres como zapatería, evanistería, carpintería, correcto. Por tanto, también la formación diferenciada en sexos. Pues bien, como digo, hasta el año 94, la casa cuna tuvo actividad como tal, como hospicio, y a partir de ahí luego ya la Diputación le cedió, creo que lo donó incluso el edificio al Ayuntamiento, que a día de hoy lo tiene para actividades diversas, alguna que otra asociación. Por ejemplo, existe la Asociación de Amigos de la Casa Cuna, son los que se cargan de ella. Y como toda fundación de aquella época antigua, el hospicio tenía también su propia capilla. Que en un primer momento, esa capilla iba a ser llamada de la Candelaria. Pero, casualmente, en el año de 1675, con las obras ya recién terminadas, la Hermandad de Padre Jesús, que ya existía previamente, desde finales del siglo anterior, la Hermandad de Padre Jesús va a encontrar la posibilidad de instalarse dentro de esa capilla. Ya que la suya, donde se fundó, que era el famoso Socorrito, estaba en la zona del Ornabeque, desapareció cuando en el año de 1666 se comenzaron las obras del Ornabeque, del cual nos hablaba Verónica, ¿os acordáis? En el programa anterior. Por tanto, muchas de las edificaciones que hubo en el lugar desaparecieron, se derribaron, entre ellas la ermita del Socorro, la primitiva ermita del Socorro. De tal forma que las imágenes fueron de manera temporal, de manera provisional, a la Iglesia del Salvador, y en 1675, como digo, se encuentra la posibilidad de que, en lugar de construirse un nuevo templo, una nueva ermita, ocupen la que en un primer momento iba a ser llamada de la Candelaria, y que finalmente adopta de manera rápida el nombre de Capilla del Socorro. ¿Vamos y la conocemos? Sí, vamos. Pues vamos y la conocemos. Pues decíamos anteriormente que la cofradía de Padre Jesús hunde sus raíces, allá por finales del 16, principio aproximadamente del 17, y que tuvo por primera sede aquella ya desaparecida ermita del Socorro en las inmediaciones del castillo, que, como comentábamos, en el momento en que se decide la construcción de los naveques, tiene que ser derribada. Las imágenes pasan una primera parte de su tiempo en la Iglesia del Salvador, hasta que, en 1675, ya se ubican en la actual Capilla del Socorro, por entonces todavía llamada Capilla de la Candelaria, perteneciente a la Casa Cuna. Las imágenes que estamos viendo son las originales. Afortunadamente, esta hermandad nunca ha perdido sus imágenes originales, y de hecho son de las más señeras y de las más devocionales que tiene Ayamonte. La titular, por supuesto, la imagen de Padre Jesús, llega aquí a Ayamonte y a la cofradía en el siglo XVIII como donación de un indiano, Ginés Alonso Romero, que viviendo en México la regala. De hecho, hay algunos historiadores y escritores que proponen que posiblemente fuera ejecutada por algún artista americano o mexicano. De hecho, estamos comprobando cómo la propia imagen, la propia cara, tiene rasgos indios o rasgos indianos. Puede ser. De hecho, hay una localidad al sur de la Ciudad de México que se llama Tax Codea Larcón, donde hay una iglesia de Santa Prisca, y allí encontramos una imagen también de un Padre Jesús, además se le llama popularmente como también Padre Jesús, que es clavadito, clavadito al Padre Jesús de Ayamonte, muy parecido, con la única diferencia de que creo que allí no va cargando una cruz, sino que va en modo cautivo. De todas maneras, también hay que puntualizar que la imagen original de Padre Jesús Nazareno, la que tenemos aquí en Ayamonte, no fue concebido desde un primer momento como un nazareno con la iconografía de Jesús Nazareno. No se sabe cuál exactamente, pero se presupone que no era, un hombre cargando con una cruz. Su ejecución, aunque llega aquí en el siglo XVIII, sí que es anterior, muy posiblemente casi de las mismas fechas en las que se talla la Virgen del Socorro, la titular mariana y además también titular de la propia capilla. Por eso, cuando el altar de cultos que estamos viendo ahora no está instalado, recordemos que lo están haciendo así para celebrar la novena que todos los años hacen en plena cuaresma, habitualmente Padre Jesús ocupa un retablo que ahora veremos mientras que ese lugar lo preside la titular del templo, la Virgen del Socorro. Se sabe por un documento hallado en su interior en los años 50 por Pepe Vázquez en una restauración que esta imagen fue tallada por Giacome Bellardi, nombre italiano, ¿verdad? De Génova en concreto. Tengamos presente que después de la fundación de la Casa de la Contratación de Indias en Sevilla, tanto Sevilla Capital como la propia Cádiz, y nos vamos a la desembocadura prácticamente, bueno, al final del Valle del Guadalquivir, ambos se convertirían en centros económicos, potentes y también de artistas, focos artísticos. De tal forma que hay una gran comunidad de artistas de Italia, Génova, Florencia, creo que también Verona, una serie de ciudades italianas que se asientan en nuestra tierra. De hecho, Giacome Bellardi estuvo viviendo una temporada en Cádiz y también algunos años se sabe que vivió en Sevilla. Tiene firmada también una imagen dentro de Andalucía muy conocida, que es la del Nazareno de Arcos de la Frontera. Creo que son las dos únicas imágenes, ese Nazareno y nuestra Virgen del Socorro, que se conoce que estén firmadas por él. Igual me equivoco, pero si hay alguna más, son pocas. Por tanto, estamos ante una imagen, además, que es no solo una de las firmadas por él, sino una de las más antiguas, dolorosas, de candelero que tenemos en la Semana Santa de Andalucía. Y ahí es poco. Tallada por este hombre hacia el año aproximadamente de 1600. Una característica donde podemos ver o donde podemos vislumbrar esa antigüedad es en las manos de la imagen, tanto las de Padre Jesús, aunque estuviera hecho por otro artista, como las de ella, son manos de tipo tenedor, hieráticas. Muy bonito el gesto, muy curioso y característico el gesto que tiene la Virgen del Socorro, porque es literalmente una fotografía a un sofocón, como si hiciéramos un suspiro, literalmente. Es una imagen, ya digo, maravillosa. Y afortunadamente, a día de hoy, siguen procesionando en la madrugada de cada Viernes Santo de Ayamonte. Desde aquí, desde la Villa hacia la Ribera, para realizar estación de penitencia, y luego la vuelta al Viernes Santo. Y el Viernes Santo por la mañana, aquí al barrio. Además, cuando regresan, se produce un momento muy bonito, que es una puja de alimentos, de animales también. Por tanto, como decíamos en el exterior, afortunadamente la hermandad de Padre Jesús sigue conservando su esencia antigua. Bueno, y si seguimos indagando un poquito, pues por esta Capilla del Socorro, con nuestros compañeros, pues podemos llegar hasta esta pila bautismal. Aquí eran donde esos niños expósitos, iban entrando desde la Casa Cuna, en una puerta que tenemos en conexión, más cerquita de lo que es el altar mayor, donde, pues aquí, se les bautizaba a esos niños. Importante también, en este lugar, reflejada esa pintura que tenemos presente, de Rafael Oliva, donde se representa la Virgen del Socorro y el Padre Jesús. Ahí la tenéis. Pues aquí, a los pies de la Capilla del Socorro, llegamos casi al final del programa, pero antes queríamos hacer un agradecimiento a la hermandad de Padre Jesús. La verdad que han tenido un detalle precioso, ¿a que sí, Antonio? Un detallazo, un detallazo. Nos han regalado un libro que editaron para el 75 aniversario de cuando la hermandad se erigió canónicamente, porque una cosa es la existencia de la hermandad desde los siglos que habíamos dicho y otra cosa es su reconocimiento en el Obispado con su título de canónico. Y editaron este libro, que tiene bastante información muy bonita y muy de corazón, además. Aparte de la información histórica, me consta que son cosas hechas, escritas con mucho corazón y nos han hecho un regalo a cada uno de nosotros, un ejemplar. Así que, muchísimas gracias a la hermandad. Sí, muchísimas gracias. Pues el programa Allamonteando, siempre al final tenemos un detalle pues con esas personas que no dominan el español, pero que hablan el inglés y Gabriela Ashman me va a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido hoy. Vente aquí. Sí, sí, sí. So, this time we have with it the oldest church from Allamonte, it's called El Salvador and it's from the 16th century and inside you want to come to see it because from the architecture because from the architecture is curious. Here we had a big earthquake, 1755, it's called the earthquake from Lisbon. Nearly Lisbon got, the whole town got broken, but not only from Lisbon, the whole coast from Vuelva until Cadiz was affected by that earthquake. So, inside that church you can see that the columns are not right. So, you want to come inside and to see this. Also, now the Semana Santa starts so you have the chance to see, it's called here the passos, it's like big ships carried by the person and it's lovely to see this. Here we are in front of another chapel, they call it chapel, Capilla del Socorro and again you can see there the statue from Jesus and the Virgin Mary. We were also talking about this part of La Villa, what is a rural part actually. So, many families are here were living from their animals, from sheeps and cows, they had pigs and goats, so, we were showing as well how you call it, wait. No importa, doesn't matter. Pozo, 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 yes, the water, where they get their water, they didn't have water in their houses, okay? Un pozo. Yeah, 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 yeah. Wheel, 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 yeah. So, until 1970 they did not have water in their houses. So, here we had also by my colleagues showing where they got actually, in every corner they had their wheel to get their water for the houses. Come and see La Villa is beautiful. Thank you. Thank you. Bueno, pues con esa intervención de Gabriela, vamos a despedir el programa y os invitamos la próxima semana a seguir Allamonteando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos con Wijo Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!